Gracias. Hola, mi nombre es Jason de Jesús Cardenas Iglesias, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano y partero en lo que es el Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les voy a hablar acerca de la poliquistosis en la autosómica recesiva, impartida en la clase de genética médica, por lo que es el doctor Cristina Octavio González Villaseñor. El contenido del cual les voy a hablar el día de hoy es la definición, epidemiología, genes, las proteínas, el patrón de herencia, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos, tratamiento, esperanza y calidad de vida. Bueno, en cuanto a la definición tenemos que es una enfermedad hereditaria que forma parte de un grupo de ciriopatía o alteraciones del cirio primario. Es una enfermedad con un espectro fenotípico amplio que permite pues algunas manifestaciones severas desde lo que es el periodo neonatal y una morbilidad elevada. Es una enfermedad cuya característica principal es la formación de quises en los riñones. Bueno, en cuanto a esta epidemiología tenemos que su incidente aproximada a nivel poblacional es de 1 sobre 20.000 recién nacidos vivos. Bueno, en cuanto a los genes, los genes que van solamente se ha identificado lo que es 1, que es el gen pkhd1 que está localizado en lo que es el brazo corto del cromosoma 6 desde lo que es la región 21.2 hasta la región 12. Bueno, en cuanto a las proteínas tenemos que codificar una proteína denominada fibroquistina o también llamada como poliductina. Bueno, se ha localizado esta proteína en lo que son los tubulos renales y también en el hígado y el páncreas. En concreto, una de las estructuras conocidas que pues es el silo primario. La enfermedad se debe a las mutaciones de la proteína de gran tamaño que tiene alrededor de 4.074 aminoácidos y esta proteína se compone de una región transmembranal única que pues es una región extracelular que va a ser la región N o terminal, esta va a ser grande y una zona pequeña o región pequeña que va a ser llamada la cola o también C o terminal intracelular o plasmático. Bueno, en cuanto al patrón de herencia tenemos que el patrón de herencia va a ser autosómico recesivo que esto quiere decir que deben estar presentes las copias de un gen anormal para que desarrolle la enfermedad de padre a hijo. Bueno, el riesgo de recurrencia para lo que es de hermanas o hermanos de un niño o niña afectada es de un 25%. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que pues se van a dividir en dos, lo que son frecuentes y menos frecuentes. Las más frecuentes vamos a tener como número uno la enfermedad renal crónica. Bueno, pues aquí el filtrado glomerular suele incrementarse en lo que son los primeros dos años y permanece estable algunos años más y con el tiempo pues declina a ser de manera gradual. También vamos a tener un retraso en el crecimiento, dificultad para la alimentación, una hipertensión arterial, también vamos a tener una hiponatremia que esta va a ser más frecuente en los primeros meses de vida y aumenta pues de manera inversamente proporcional con la edad. También vamos a tener lo que son las infecciones urinarias, trastornos de la acidificación urinaria, que pues estas conducen a una acidosis metabólica y contribuyen a lo que es la nefrocal sinosis. También vamos a tener algunas alteraciones hepáticas. Y dentro de lo que es las menos frecuentes vamos a tener los aneurismos cerebrales, que bueno, pues los aneurismos cerebrales han sido pues una mayor característica de lo que es esta enfermedad de manera dominante, pero también se puede llegar a observar en algunos pacientes que lo portan de manera recesiva. Siguiendo con los métodos diagnósticos, tenemos que vamos a encontrarlos en dos, que son los prenatales y postnatales. En los prenatales vamos a tener lo que es la ecografía prenatal. Y bueno, pues los casos más graves pueden detectarse lo que es a partir de lo que es la semana 14-17 de la gestación de la madre. Y aquí pues vamos a ver los riñones de un gran tamaño, que pues van a, vamos a ver que van a tener la forma correcta, pero con un aumento en el tamaño de estos mismos. También vamos a tener lo que es un estudio genético. Bueno, la genética molecular nos va a permitir que el diagnóstico prenatal sea pues hasta un 70-80% de los casos, sea correcto, mediante lo que es el análisis del embrión, ya sea de las 11 a las 12 semanas, lo que es el tejido rofoblástico, o de las 14-17 semanas, en lo que es pues el líquido apneótico. Y dentro de lo postnatal vamos a tener lo que son principalmente cuatro, que va a ser la ecografía, que pues en este se van a observar los riñones de gran tamaño, igual que como el ecografía prenatal. También vamos a tener una urografía, que pues en ella vamos a observar que los riñones igual son de gran tamaño y el retraso pues en la eliminación de contraste va a ser en lo que es mayor a 24 horas después de la inyección. También aquí podríamos observar algunas estrías medulares que corresponden a los túbulos colectores dilatados. También vamos a tener estudios de imagen, o también lo que es una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Bueno, pues estas nos van a ayudar mucho especialmente en lo que son algunas dudas que podríamos tener cuando se hace la ecografía. En cuanto al tratamiento, tenemos que en nacimiento un porcentaje importante de estos niños requiere de un soporte ventilatorio inmediato. Posteriormente, sobre todo durante lo que son los primeros años de vida, algunos de estos pacientes pueden beneficiarse de un soporte respiratorio domiciliado y pues para mejorar así lo que son sus parámetros respiratorios. En los niños, pues se requiere iniciar el tratamiento renal sustitutivo. Puede utilizarse una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. La realización de un trasplante renal, pues está indicada cuando se alcanza un peso mínimo que lo pueda soportar el bebé o en algunas condiciones clínicas que esté estable. Algunos estudios, pues han evaluado el beneficio de lo que es una nefrectomía unio-bilateral que pues sería de uno o los de los dos riñones. En cuanto a la esperanza y calidad de vida, tenemos que la enfermedad está asociada a una menor esperanza de vida, aunque la supervivencia pues ha mejorado con el paso del tiempo y voltea la tecnología va evolucionando y pues obviamente van sacando nuevas herramientas y nuevos equipos para eso mismo. En el caso de lo que es el distrito respiratorio no natal, se ha descrito lo que es una mortalidad del 30-40%, esta pues es elevada. De los pacientes que sobreviven en el periodo no natal, aproximadamente un 50% desarrollará o tendrá a futuro lo que es la enfermedad desnal terminal. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, no olviden darle like, compartan los videos, inscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. De igual manera les agradezco su tiempo y si les interesa saber alguna enfermedad pues pueden dejarla en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.